El pueblo de Cusco cuida desde hace varios años, estaría por ser titulado a nombre de Don Magno Valles. ¿Cómo es este tema? Vamos a conversar con él para conocerlo. ¿Cómo está Don Magno? Buenos días. Buenos días, Johnny. En primer lugar quiero mandar un saludo especial a toda la provincia de Cusco, de, como se llama, provincia de Bellavista, en especial a Cusco. Y estoy acá porque el día de ayer se iba al oído por una persona para responder a sus preguntas. ¿Cómo es este tema de las 60 hectáreas que son del pueblo? En realidad yo soy poblador de Cusco, hace ya varios años, unos 10 años. Tengo mi empresa ahí en ese pueblo, y colindo con ese terreno de esa propiedad que es del pueblo prácticamente. Ese terreno ha sido mecanizado por mi persona hace ya 8 años. O sea, está mecanizado ya en esos 60 hectáreas. Ese terreno de Colinda está intermedio donde Cusco y Barranca. Sí, sí, sí. Que son 62, me alquilaron para 8 años, que ya se cumplió el contrato de la campaña pasada. En esta campaña ya estoy pagando ya este alquiler. Y no son 60 hectáreas, son 62 hectáreas. 62. Que se está titulando. Mire, amigo Johnny, en realidad este terreno se formó... A ver si se acerca un poquito el micro, Magno, para... Se formó una asociación en Cusco, para ver sobre este tema de esta propiedad, porque en realidad el pueblo de Cusco no estaba de acuerdo que la municipalidad inscriba con nombre de esta propiedad. Sabíamos eso, que la municipalidad lo quería inscribir en registros públicos. Entonces, a mí me encargaron, la junta directiva de la asociación me encargaron para yo hacer esta titulación del terreno. Como yo siembro esa propiedad y tengo la solvencia para hacerlo, y por la confianza de ese grupo de personas de la asociación, me encargaron para yo titular esa propiedad. ¿Y por qué no lo hace la asociación? Mire usted, nosotros le hemos elevado a escritura pública esa propiedad. Nosotros lo hemos trabajado ya hace varios años sobre ese tema en forma silenciosa, y también estrategia, se puede decir, con algunas personas conocidas ahí en este pueblo de Cusco. Entonces, mire usted, nosotros ese terreno ya hemos comprado el 2009. El 2009 se elevó a escritura pública... ¿Que usted ya compró esas 62 hectáreas? Claro, a mi nombre, el 2009. O sea, ya no es del pueblo. Claro, no, escúcheme pues primero. Entonces, mire, esa propiedad, en una reunión que tuvimos con la asociación, entonces, el problema era que la asociación recién está creada, dos años. Entonces, para que se escriba una propiedad tiene que pasar cinco años. Desde el momento que está con la escritura pública tiene que pasar cinco años. Entonces, la doctora que nos ha hecho esos documentos, ha dicho que nos cobró 10 mil soles para que nos entregue registrado la propiedad. Hasta ahora está elevado a escritura pública, ya que todavía no se registra. Pero, entonces, la asociación, la directiva... ¿Dónde han hecho esta...? La primera escritura es en Yulimahuas. Se hizo por 63 hectáreas. ¿Y por qué en Yulimahuas, don Magno? No hay notario... Era la única doctora que nos garantizó que el terreno se haya escrito la propiedad y al final nos ha fallado porque todo no se escribe la propiedad. Entonces, ha habido un problema en ese... El primero se hizo por 63 hectáreas, entonces, había un problema ahí con la misma asociación que había una sobreposición. Entonces, al final, el registro público se observó, entonces dijo solamente que son 62 hectáreas. Entonces, ha hecho una aclaración de notarios cisneros por 62 hectáreas. Aquí lo tengo en la escritura. Se ha hecho por 62 hectáreas. A ver, hay una cosa que no me queda muy claro. Los notarios no tienen una jurisdicción territorial. ¿Uno puede inscribir una propiedad en cualquier lugar? Ahora no, ahora se puede hacer... Pero usted ya habla de 2009. Claro, ese tiempo no. Ese tiempo no, puede ser donde quiera, puede serlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, mire? Entonces, todo esto que ha pasado es porque la acción me ha comandado. Y hemos estado en permanentes reuniones, como en esos lapso de seis meses que hemos hecho estos documentos, hemos estado en reuniones con la directiva de la asociación. Entonces, había dos alternativas. Uno es que se haga nombre de la asociación y el terreno y esperar cinco años para que se registre. ¿No? Pero la asociación tenía recientos años de creada. Entonces, yo coordiné con la directiva y les dije, bueno, hay que... La vamos a la escritura pública para que se haga cinco años para registrar. Entonces, como había un problema con el alcalde que quería registrar esa propiedad a su nombre, entonces, acordaron la asamblea de que ese terreno se escriba a mi nombre y después yo traspasarles al pueblo para hacer, para que... O sea, porque como persona, como natural, yo puedo hacer la escritura pública a mi nombre, pero no se podía hacer directo a la asociación. Entonces, fíjese usted... ¿Y cuál era el apuro de la asociación de querer titular? ¿Por qué no puede esperar unos tres años más? El apuro era el tema del... Desde que la... La alcald... ¿Cómo se llama? La alcaldía estaba también en presa de inscripción. Inclusive ellos presentaron sus documentos primero. Nosotros nos ganaron. Entonces, lo tacharon a la municipalidad. Recién ahí podemos ingresar nosotros. Ellos han presentado su documentación, no los han aceptado. Se han puesto muchos requisitos que no podían cumplir. En cambio, yo podía cumplir porque yo tenía un documento de... Tenía un contrato del que hace ocho años. O sea, prácticamente la doctora me dijo, con este documento tú eres casi propietario de la asociación. Entonces, contigo podemos hacerlo. Entonces, la asociación confió en mi persona. Confió en mi persona y se elevó a escritura pública. Todavía no está registrado, mire usted. Pero desde el mes de junio del 2000 de este año, ya es dueño de la asociación. Por escritura pública, del mes de junio de este año, ya el terreno mi persona transfirió a la asociación. O sea, al pueblo. O sea, el terreno ya es pueblo, que se hizo escritura en el doctor Cisneros. El terreno ya es del pueblo. Ya no es... O sea, en un tiempo era mi propia. Otra vez, en Cisneros, usted no es de Tarapoto. ¿Por qué no se hace en Bellavista? Esa es la situación que no me queda muy clara. Mire, yo como empresario, yo hago escrituras en Tarapoto, en Juanjuy, en donde sí hago escritura pública. Claro, pero ¿por qué no en Bellavista, le pregunto? Es que, bueno, hay ciertos problemas, está aquí con notarías, ¿no? Y eso no se hace. Yo empicotan a ver mis documentos. Entonces, casi nunca hago acá. Entonces, mire usted, entonces, desde ese año, desde ese año, ya, por ejemplo, aquí tengo una escritura pública elevada, aquí dice ya, asociación de profesores arroz y maíz. O sea, la asociación ya es dueña de esta prueba, pero todavía no se inscribe, está en preso de inscripción a esta prueba. Entonces, ¿qué le digo? El día lunes, el día lunes, el día... El semana anterior, el director del Colegio del Pueblo de Juzga, ha tenido una reunión con las... según él, con las... con algunos moradores del pueblo. Pero, sí, yo le pregunto, ¿la población está conforme con esta...? Eso es el tema. Entonces, a mí me ha encargado... Porque sé que va a haber una reunión... El día sábado va a haber una reunión, entonces, el día sábado va a haber una reunión, y yo voy a aclarar todo esto. Porque a mí me han encargado, entonces, como he encargado, tengo que dar parte en los gastos, cuánto se gastó en esta asociación, en la inscripción... ¿Tiene usted todas las facturas? Tengo todos los... tengo todas las facturas, tengo las bolas de todo, que eso voy a dar cuenta el día sábado, que nuestro presidente de la asociación, pues yo también soy miembro de la asociación, soy socio de la asociación, yo soy cusqueño, soy fuzbrago en Cusco, y tengo mi operación en Cusco. Entonces, esto ha ocasionado por un problema también del centro educativo, que es ahí como el director del colegio, Isaac Newton, que siempre tenemos un montón de problemas con esto, porque él siempre... ¿Ese tema ya quedó solucionado todavía? Todavía no. Todavía no queda solucionado, porque en realidad, yo conversé con el señor Víctor Vera de la UGEL, el día jueves, hemos quedado de que él mande su perito, y yo también un perito para ver... Porque la propiedad se registró ya a nombre de la elección educativa. Ya. Ya se registró ya hasta a nombre del Estado peruano, con su grande legal, Víctor Vela. No está a nombre del señor... Director de la UGEL, así es. Entonces, yo le he exigido al director, porque ahí se tiene ningún plano, entonces, que nos vayamos con sus peritos, a deslindar, a poner los linderos de acuerdo a lo que ellos han inscrito, con su plano. Eso es lo que vamos a hacer el día jueves, se nos quedaba en la tarde. Y con eso queda sacado ese tema. Con eso queda sacado todo, tanto problema que hemos tenido por esa... Correcto. Señor Magno, le pregunto, de repente el pueblo desconfía, ¿no? Sí, también. Usted lo titula, y creo que eso es normal, cualquiera, cualquiera lo haría. Sí, eso es normal. Usted lo titula, y de repente después, ya no quiera revertirlo al pueblo. Eso es normal. Son 62 hectáreas. Mire, esa es normal la desconfianza, como si... Por eso, por esa justa razón, este terreno todavía no tuviera la escritura pública ya a la asociación. Pero por las confianzas de ciertas personas que habían, entonces, mejor se acordó en reunión. Entonces, en reunión, en reunión de la cuenta directiva, lo más no es que la gente está descubriendo... ¿Por qué antes de tomar esa determinación no llamaron mejor primero al pueblo? Le planteaban la situación para luego proceder a hacer estos trámites. Esa es por estrategia, mi amigo. Entonces, entonces, me dijeron, nos fuimos yo con el señor presidente, el James Torrejón, nos fuimos al notario, y entonces hicimos ya la transferencia en nombre de la asociación. Por eso que el terreno ya... Por escritura pública ya es dueño de la asociación. Ahora, si ellos, si el pueblo no está de acuerdo en que siga este proceso, porque el sábado va a haber una reunión y yo voy a pedir al pueblo si quieren... ¿Qué hora se va a hacer la reunión? ¿En la noche? En la noche. En la noche. Queremos si el pueblo quiere para que siga este proceso. En caso de que el pueblo no quiera seguir este proceso, ya es dueño de la propia de la escritura pública. Esperarán cinco años para que se escribe esta propiedad, pero ellos son propietarios. Ahí está la pintura donde usted puede ver. O sea, es una mentira, es una barraña que... Hay gente que quiere dañar el prestigio de mi persona y por esa es la razón de que yo venía hoy día a responder a esta alusión que me ha hecho. ¿Usted garantiza que si esta propiedad se titula a su nombre, ¿en qué tiempo se lo devolvería o lo revertiría? Inmediatamente, en dos, tres días. A la asociación. Porque eso es lo que se acordaba en la reunión. En dos, tres días. Entonces, esa era la... ¿Y bajo qué modalidad de compra-venta? Donación. 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 ¿Aquí está la donación? Usted puede ver acá. ¿Cómo se ha transferido? Bueno, los testimonios que están acá, ¿no? Magno Pastor Valles, Cúl, que dice, Asociación de Agricultores de Arroz, Cacao y Maíz, Valle Alto Viado. Bueno, esto es con el señor James Torrejón. Peso, dice, ¿no? Entre... Él es el presidente. Él es el presidente. Este testimonio notaría Cisneros Olano en la ciudad de Tarapoto. Bueno, el sábado, en todo caso, esto quedará esclarecido, don Magno. El sábado, se define. Todo este tema se define. Y será el pueblo el que determina. Yo tomaré en cuenta, yo sé que siempre ha habido desconfianza en mi persona, como toda persona desconfía. Pero yo te quiero decirme, a mí me enseñaron dos cosas en mi vida que no me enseñaron ni en el colegio. Uno es no agarrarme y hacerme dueño de nada, de nadie. Y tampoco dejarme quitar lo que me pertenece. Y por esa justa razón tenemos problemas con la institución educativa que ellos prácticamente están en su posición dos hectáreas que es de mi propiedad. Y eso ha sido el problema. Pero el día jueves vamos a aclarar esto. Entonces, esto ha suscitado desde que... Desde el primer día que el director se fue a Cusco, desde mi gestión ha habido un poco de problemas con mi persona como empresario, pero se colindan. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad más bien en este medio para decir que hay muchos problemas en el centro educativo en Cusco, por la cual el director en un montón de oportunidades en mis horas de acá de local ha salido a aludirme prácticamente tildándome de un delincuente ¿no? Entonces, y yo lo quiero responder al director el director tiene... yo... él por qué me hace el problema porque yo estoy siguiendo toda la investigación del enriquecimiento que está haciendo ese director y te voy a dejar yo presenté un documento a la UGEL en Moyobamba y acá en Bellavista dos veces se presentaba en Bellavista para que se haga una investigación porque el director de gran sugestión ha recibido 113.500 soles ha recibido de alquileres aquí tengo todos los contratos de alquileres ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Él puso una motobomba a título personal porque a él no... a él... él no tiene por qué poner una motobomba en un terreno que es del Estado pero para esa motobomba él sacó un crédito de la cooperativa de 70.000 soles que está pagando ese terreno ese terreno va a pagar hasta el 2021 ¿y cuánto paga? paga 9.464 cada mes ha pagado tres letras el día 25 de este octubre tiene que pagar 9.464 soles que tiene que pagar entonces esto esto es el tema que estamos con problemas con el director porque yo estoy nadie dice nada entonces yo como soy cosquero entonces estoy viendo el tema de que no se llena ese dinero y no da cuenta el tema es que no da cuenta lo que ha hecho está bien lo que ha puesto la motobomba está perfecto pero el tema es que no da cuenta la gente no sabe de dónde ha sacado esa plata ni cuánto paga de letras entonces yo necesito públicamente una investigación yo ya me canso de cómo se llama de llamar he llamado a la UGEL al director regional del Wilson o señor de Moyobamba acá y no hace nada hasta ahora lo cierto que el director ya va a salir de su gestión de repente este año y no nos va a devolver eso eso no lo va a librar de las investigaciones hasta 10 años después de dejar el carro eso es lo que yo quiero una noticia muy bien y todo a todo eso viene otros problemas de desconfianza que el mismo director hace desconfianza a la gente pero no es verdad yo me comprometo públicamente que si el pueblo está de acuerdo que se escriba mi nombre e inmediatamente le ha escrito la propiedad en 2, 3 días porque aquí tengo el par de notarial usted puede ver sí don Magno ya nos ha ganado el tiempo gracias por haber venido esperamos vamos a estar atentos a esta reunión del sábado a ver qué es lo que define el pueblo de Cuba sí ahí estaré en la reunión muy bien muchas gracias gracias don Magno la pausa publicitaria y regresamos 24 horas al día 7 días a la semana nos involucramos en los hechos que son noticia llegando a donde nadie más llega cuestionando los temas más gigantes de la agenda informativa para llevarte la información no todo Gracias.